Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a traer microbeam y el microbeam y la limitación que tiene es la introducción de los datos, ¿vale? Cuando aprendamos el programa un poco más, sí tendremos una terminal y podemos introducir los datos con el teclado. Pero ahora mismo no. Por tanto, ¿y qué hace de esto? ¿Ya lo hemos hecho? Sí, hemos hecho algo parecido. Sí, sí. Pero ahora mismo yo solo tengo tres teclas realmente que son el A y el B y el LOW. O nada. Bien, salve. Esto va a ser magnitudes eléctricas. Vamos a calcular el voltaje, ¿vale? Entonces voy a crear tres variables, que son las que hay ahí. Variables, crear una variable. ¿Cómo le llamo? V. Tampoco me voy a comer mal la cabeza. Y no lo hagáis todavía, no lo hagáis todavía, esperarse que ahora lo voy a tener todo en la pantalla. Y ahora, dos cositas. Si presiono el botón A, bueno, al iniciar, te voy a dar valor cero. Fijar R a cero y fijar I a cero. Otro botón que nos ha enseñado, un botón que hay aquí, que es el de Reset, ¿vale? Este solo lo vamos a usar si hacéis una operación y queréis empezar de nuevo, le dais aquí y se pone todo a cero. ¿Vale? Al presionar el botón A, lo que voy a hacer es que la I aumente en 1. Y ahora, como yo soy muy vago, le doy el botón derecho, le doy a duplicar. ¿Para qué lo voy a hacer otra vez? Y ya está hecho. Al presionar el botón B, que cambia la resistencia en 1. Y ahora, para calcular, voy a usar el... ¿Qué voy a usar? El logo. Al pulsar el logotipo, me va a mostrar por la pantalla. Bueno, voy a calcularla primero. Vamos a hacer las cosas bien. Fijar el voltaje A, una división. ¿Las matemáticas no valen para nada? Sí, vale. Vale mucho. Sin matemática no hay nada. ¿Creéis que no? No, pero sí. Y partido R. ¿Ya está? Y sé que está bien. ¿Por qué? Porque lo he hecho yo. Soy un máquina. De todas maneras, vamos a probarlo, ¿vale? Vaya. No tengo cable para enchufar. ¿Lo que hago? ¿Dónde lo meto? ¿Ya ha terminado? ¿Ya ha terminado? Venga. Lo de cargarlo. ¿Cómo era, Ana? ¿Ana era? Sí. Qué malo soy para los nombres. Me lo descargo. Le doy a la carpetita. Y lo arrastro a microvis. Una cosa muy importante, Ana. Y Adrián. Me van a denunciar porque salgan vuestros nombres en el vídeo. Pero como no os conocen. Para mí. Yo soy maestro. A lo mejor no sé mucho. Pero llevo 30 años dando clases. No hagáis las cosas. Deja que el otro las haga. Si tú quieres que un niño haga algo, no se lo hagas tú. Deja que lo haga él. Y si se equivoca, ¿qué hago? Le grito. ¡Tonto eres, niño! ¡No vales para nada! ¡Eres un inútil! ¿Cómo? ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo es normal? Un poquito de más cariño. Un poquito más. Tampoco como ser niño fuera tonto. Pero que se note el cariño. Que eso se nota. Cuando tú le hablas con cariño a alguien, la persona lo nota. Yo, por ejemplo, no hablo con cariño. Nunca se me nota. ¿Vale? Pero eso se nota. Y la persona se queda con el cariño. Y luego aprende porque tú se lo dices con cariño. Ahora, si así es como yo, hace 20 años que pegaba a vos. ¡Está equivocado! ¡Eres tonto! Si no, en manera. Yo lo he aprendido mal. Porque nadie me lo dijo. Pero la gente aprende mejor. No, si le hablas bien. No se podía saber. Porque yo todavía hay gente que me grite. Y yo, bueno, pero... ¿Qué está intentando? Que yo aprenda porque tú me grites. Yo creo que así no voy a aprender. Pero bueno. Entonces, si se equivoca. Tú la dejas, se equivoca. Mira, no. Se hace así y se lo enseña. Y si hay que repetírselo siete veces, ¿qué se hace? Siete veces sin subir la voz. Se lo explica otra vez. Luego ya tú te vas y te pega la cabeza con la pared tú solo. Pero que el niño no lo vea, ¿vale? Que está desesperado porque... Ah, ya lo he hecho. Venga. A, a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Uno y dos. No funciona. Ah, claro que no funciona. ¿Qué es lo que está mal? Venga, a ver quién lo ve. ¿Qué? No, no. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, Adrián? Pues esto de la parte de la monstrual novel y la parte de la matemática y todo. ¿Y qué haces si un alumno te corrige? Lo que yo estoy pensando. Ah, dice lo que yo estoy pensando. En fin, ya está. Te equivoca, pues te equivoca. Un momentito. ¿Eh? Ahora. Para mí es más importante. O sea, a mí me ha costado aprenderlo. Y para mí es más importante eso. Hacer las cosas tranquilo, con cariño. Que la gente esté bien. Porque luego te van a hacer más casos. Si tú le gritas, la has perdido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos. Logo. Tres. Lo que no recetea, le doy aquí atrás. Se pone la pantalla así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Logo. Dos, punto, sesenta y siete.